Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal y hoy os traigo las notas del parche del 29 de septiembre de 2022 Vamos a traducirlo al español, ya sabéis que hace ya un tiempo que solamente traen las notas del parche en inglés Pero bueno, gracias a Dios que tenemos el Google Traductor, que no sea del todo fiable, pero bueno, por lo menos entendemos más o menos las cosas Así que bueno, vamos al lío, sí que es verdad que llega tarde este vídeo, pero bueno, como siempre os estoy comentando Que ahora mismo estoy bastante ligado, además que ayer tuvimos el directo extensible y tuve problemas con el PC y demás Así que bueno, espero que se haya solucionado, no sé si encontrar el error, pero bueno Vamos a las notas del parche gente, que hay muchas cosas que comentar y bueno Lo primero que hay nuevo contenido, nuevos eventos activados, que está el evento de adquisidor de guardianes poderosos Está el cofre de atuendo de guardian poderoso, está el evento de inicio de sesión de Mighty Guardian, como se pronuncie También está la recompensa de la fortuna, tienda de la fortuna, el personaje, bueno, o sea el personaje El PNJ, personaje no jugable de pintor ambulante aparece en las principales ciudades Vale, que no sé, este personaje no lo he probado Vale, reserva de doctrina por tiempo limitado Eso es todo el contenido nuevo Y se agregó un nuevo mapa del coliseo Flores de la Victoria, que es totalmente al azar O sea, tanto el coliseo antiguo como el nuevo, lo estuve probando ayer Y sale al azar Tanto el nuevo como el viejo Así que bueno, dependiendo de cuál os toque, pues jugaréis uno u otro Dice, los detalles sobre el evento Mighty Guardians se compartirán en un artículo de noticias por separado Sobre el lanzamiento del evento Vale Vale, este se refiere en adquisidor de guardianes poderosos, supongo Vale Flores de la Victoria Presentamos un nuevo mapa del coliseo Flores de la Victoria Este nuevo mapa presenta nuevos escenarios y modos Flowers of Victory Que por cierto, ya hay un vídeo jugando con este nuevo modo de juego Flores de la Victoria En mi canal de Youtube, obviamente Y lo podéis echar un vistazo La verdad que está interesante No sé si prefiero el antiguo o el nuevo Pero bueno, está interesante Por lo menos van jugando con nuevas mecánicas y nuevas cositas Que la verdad que es entretenido, ¿no? Siempre jugar cosas nuevas Dice, y el mapa estándar del coliseo estarán disponibles en rotación a partir del 29 de septiembre Mientras esté disponible, la posibilidad de encontrar batallas de emparejamiento en Flores de la Victoria Aumenta considerablemente O sea que, realmente, el nuevo mapa va a salir más veces que el antiguo ¿Vale? Lo que están diciendo aquí Dice, estamos agregando una nueva característica conocida como trofeos Al mapa Flores de la Victoria dentro del modo coliseo Vale, el tema de los cofres que tienes que ir cogiendo No sé si lo van a explicar aquí, a ver Puedes acumular trofeos al derrotar a héroes y soldados neutrales Y al abrir cofres en el mapa Solo puedes llevar una cierta cantidad de trofeos a la vez Creo que eran 4, si no recuerdo mal, gente Es lo máximo que puedes llevar Que sale encima de tu cabeza, básicamente Vale, podrás obtener beneficios que aumentan tu daño Reducen las defensas del enemigo U obtienen poderosos refuerzos entregando trofeos al coleccionista de trofeos Recibirás refuerzos de unidades adicionales si tu equipo entrega suficientes Se ha agregado otro punto de suministro a cada uno de los túneles A ambos lados del mapa de las Flores de la Victoria Que están a tomar por culo, ya lo digo yo Están a tomar por culo No renta demasiado ir al supli, al punto de suministro Porque están muy lejos Pero bueno Puedes reaparecer indefinidamente en el mapa de Flores de la Victoria En el modo coliseo ¿Vale? No hay límite Hay que recordar que en el antiguo mapa sí que había límite de tres muertes Luego ya no podía desaparecer En este, como dice aquí, es indefinidamente Debido a la introducción de Flores de la Victoria Hemos actualizado los detalles en la sección de reglas del modo coliseo ¿Vale? Reserva de doctrinas por tiempo limitado Alturas del valor Un nuevo... Bueno, por cierto, voy a poner por aquí Esto por aquí Vale Eh... Doctrinas por tiempo limitado De alturas de valor Una nueva doctrina de pool estará disponible Eh... Por tiempo limitado en el War Scholar Y con él Hemos introducido una nueva doctrina épica Eh... Y para lanza Eh... Para los lanceros Vale Eh... Solo se puede usar en infantería con escudo pesado Y otorga los siguientes efectos Desbloquea el Stand Fast ¿Qué coño es esto? ¿El colocar? ¿El colocar será? A ver Otorga inmunidad al control de multitudes durante 2,5 segundos Eh... 60 segundos de enfriamiento ¡Uh! Esto tengo que... Tengo que intentar pillarlo, eh Tengo que intentar pillarlo Vale Eh... Vale Estará por tiempo limitado Vale, vale, vale Iba a estar aquí Ok, ok, ok Vale Pues hay que pillar esta doctrina, eh Hostia Es que eres inmune al control de multitudes Eso es la polla, eh Obviamente solamente son para los escudos pesados Que serán, supongo, que lanceros imperiales Eh... Los lanceros imperiales Los... Los proselitos Las doncellas Supongo que serán ese tipo de unidades Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Optimizaciones Mapas Se ha actualizado la rotación del mapa del asedio Se han eliminado, eh... La ciudad de Sol Reginópolis El castillo de Riverlands Eh... La fortaleza de... Del alce blanco También Y se han agregado el fuerte... Hostia El fuerte amurallado no estaba en la rotación Bueno La fortaleza del valle La grande gloire Y Allenburg Que yo creo que sí que estaban ya estos Pero bueno No sé Igual me fumo un porrito Vale Batalla clasificatoria Se agregó información Sobre puntos de multitud A las reglas de la batalla clasificatoria Eh... Para garantizar que cada señor de la guerra Reciba las recompensas de la temporada En función de su rango aplicable Hemos ampliado los rangos de novato Peleador Y asesino A novato Concursante Peleador Luchador Asesino Y gladiador Y hemos mostrado sus recompensas por separado Vale, sí Esto sí que lo vi también ayer Y está guay Como está ahora estructurado El como... Que recompensas te dan por cada una Pero bueno Está bastante guay eso Se mejoró la lógica de visualización Y el diseño del menú Ok Interfaz de personalización También por aquí Esto A ver qué dicen de esto Porque ayer estuve mirándolo A todo esto Voy a bajar un poquito más esto Y puedes cambiar el color De algunas indumentarias Son muy poquitas Ayer estuve mirándolo Y son muy poquitas Creo que son O sea 3, 4 o 5 indumentarias Las que se pueden cambiar el color Eh... Digamos Pero la verdad que molan bastante Vale Continuamos desarrollando el menú Personalización Los jugadores que posean El conjunto completo De ciertos atuendos Actualmente solo aplicable Para los conjuntos Del caballero runico El Immortal El Yan Jun Rangirl Vale, pues mira Son 3 Pronto podrán obtener O comprar Dependiendo de la ocasión Cada pieza individual Desde el menú Eh... Pronto podrán Obtener Dependiendo de la ocasión O comprar Dependiendo de la ocasión No entiendo muy bien eso Se compartirá más información En las próximas semanas Vale O sea que Bueno Lo dicho A mí la verdad que La de... Esta me mola muchísimo La verdad El cambio Y la del caballero runico También está muy guapa Vale De misceláneas Se mejoró el icono De descuento Dentro del menú De tienda C Se mejoraron Las imágenes De títulos de nobleza Para los restauradores Vale Se mejoró la lógica De visualización Del menú Eventos Eso también está guay Que lo vayan mejorando Se mejoró la experiencia De emparejamiento Para los señores de la guerra Por debajo del nivel 60 Dando a los señores de guerra De bajo nivel Un campo de juego Más nivelado Mira Eso está bien Vale Equilibrado y optimización De unidades Los monásticos Se mejoró su carga Cuando se interrumpe su carga Cuando se interrumpe su carga Los héroes enemigos Y las unidades Que están delante de ellos Sufrirán una conmoción cerebral Durante un breve periodo Y recibirán un 30% más de daño ¿Qué coño? Cuidado con los monásticos Eh, chavales Cuidado Vale Los guardabosques de rata Que supongo Serán los ballesteros Derratan A ver Sí Tienen que ser los ballesteros Derratan Eh, vale Redujó su penalización De precisión En un 80% Y aumentó su índice De aciertos En más del 50% Cuando se mueve A alta velocidad Mejoró su algoritmo De orientación Para que sea más probable Que apunten A héroes Entre grupos De unidades Uf Habrá que verlos, eh Tanto los monásticos Y los ballesteros Eh Los ballesteros Derratan Cuidado, eh Montados Porque Esto puede hacer Que vuelvan al meta, eh Tanto una como otra Luego están también Los lanceros de fuego Que no son los liados, eh Pero supongo que harán lo mismo, ¿no? Los lanceros de fuego Se redujo el intervalo Del ataque De la lanza de fuego Mientras se mueven Un 60% Lo que permite a los Usarlos con más frecuencia Mientras están en movimiento Sin embargo Ya no lo usan Mientras están parados ¿Ok? Cambió su carga Mientras se cargan Dispararán múltiples ráfagas De lanzas de fuego En la dirección En la que cargan Para atacar Y romper formación enemiga Se aumentó El alcance Máximo De la lanza de fuego En todas las situaciones Sea 70 En lugar de 50 Y su precisión De disparo Base En un 33% Uy, cuidado esto, eh Y los liados Se mejoraron Los algoritmos De orientación De... Bueno, de las dos habilidades Para que la cobertura De impacto Pueda ser mayor Cuando las unidades Estén demasiado agrupadas Se mejoró el algoritmo De orientación De Blast Y ahora Priorizará la dirección De los enemigos cercanos Antes no priorizaba La... La cercanía En plan Iban a por el más cercano No lo entiendo Bueno Ahora Lo... Lo vuelven a... A comentar Así que supongo Que lo estarán arreglando Eso Más cosas Aumentó el hitbox De... Eh... Bloodgeon Y el número máximo De objetivos A6 Antes... 4 Ok Los liados También lo mismo Habrá que verlos, eh Estas notas de parche Están cambiando Muchas unidades De edad de oro, eh De caballería Así que habrá que testearlos K6 Se mejoró el algoritmo De orientación De combo de sable Y sus ataques Mientras se mueve ahora Deberían golpear a más enemigos Vale Los Keptul Una unidad Que no se ha jugado De... Vamos Nunca, yo creo De la temporada 2 Yo creo que, no sé Las veces que le habrán tocado Esta unidad Yo creo que Una o ninguna Desde la temporada 2, eh Y esta unidad Ha estado desaparecida Desde entonces Veremos a ver si vuelve al meta Dice Aument... Bueno, vuelve no A ver si Se mete en el meta Alguna vez Pero bueno Aumentó su penetración De armadura perforante A 1358 En lugar de 1167 Y la penetración De armadura cortante A 1464 En lugar de 1363 Reemplazaron sus habilidades Descarga y enjambre De langostas Con llama Que se propaga Se mueve hacia Una ubicación designada Y dispara una serie De flechas Llameantes Las unidades Inifugas Pueden prenderse fuego Si se golpean Con suficientes flechas What? También Desembainan Sus espadas Cuando están cerca Del enemigo Y cargan Infligiendo un gran daño Vale O sea que las puedes utilizar Puedes utilizar La llama Que se propaga De una manera O otra Vale Los nodos De puntos De veteranía Que aumentaban El daño Y reducían El tiempo De reutilización De la carga Se han cambiado Para que funcionen Con su nueva habilidad Llama Que se propaga Oh vale Habrá que verlos Los Keptul Los Hachas Daga Otra unidad Que también ha estado Bastante Fuera del metas O sea siempre Vale La habilidad De La de Perseguirme O algo así creo que era Ya no necesita Desbloquearse Para obtener Puntos de veteranía Y el efecto De punto de veteranía Original Se ha cambiado El enfriamiento Ya no está relacionado Con la carga Y lo hemos reducido A 45 segundos Era 60 segundos Vale Que más Se mejoró también La de Rally to Me Para que la unidad Se mueva Y cargue mejor Que antes Si son atacados Durante tal Ahora lanzarán Inmediatamente Un contraataque De barrido Contra los enemigos Cercanos El ataque Puede golpear A muchas unidades Bueno Creo que los Hachas No creo que sigan O sea Van a seguir desaparecidos Arqueros Imperiales Se modificó La volea de precisión Para que ahora Lance varias ráfagas De flechas Que penetran armaduras En un área pequeña Y hemos aumentado Considerablemente Su penetración De armadura Aumentando Su velocidad De disparo Un 35% Y ahora también Inflige Algunos bloqueos Cuidado con esto Aumentó su velocidad De disparo Base En un 15% Pero si ya Lo han metado aquí Y el daño De voler En un 11% Pero ahora Pero redujo La reducción De penetración De armadura Adicional En un 18% Ha reducido La penetración De armadura Adicional Claro Un 18% Bueno Más velocidad De ataque Pero menos Menos Penetración De armadura Bueno Habrá que ver Ahora dispararán Flechas Que penetran Armaduras Y también Tendrán una velocidad De disparo Aumentada Un 18% Durante Áreas De ataque Vale Supongo que hablan Del área De ataque Es el 1 Supongo Se cambió El nodo De punto De teranía De común reloj Que se reducía El tiempo De reutilización De la volada De precisión Que supongo Que es el ¿Cómo se llamaba La habilidad De los De los Arqueros Imperiales Hostia No me acuerdo Ahora bien Pero bueno La que Mete penetración De armadura Bueno Se reduce En un segundo Con el nodo Este De la Punto De veteranía Hay otro Punto De veteranía Que entrenamiento De flechas Pesadas Ya no reduce La velocidad De disparo Y entonces ¿Qué hace? Bueno Haría algo más Además de velocidad De disparo Pero no lo dicen Vale Lo pasayos Aumentó su velocidad De ataque Base En un 32% Y su daño De habilidad En un 11% Su daño De habilidad Vale Se mejoró El algoritmo De orientación De fuego De cobertura Para que ahora Apunte al enemigo Más cercano Al héroe Si hay obstáculos Entre los arqueros Largos Y el enemigo Dispararán Hacia el héroe Se mejoran Los algoritmos De orientación Para que todos Bueno Para todos sus ataques Y su precisión Aumentando su precisión En el rango máximo En un 45% Lo que les otorga Una precisión De más del 90% Contra objetivos Estacionarios Lejanos Vale A ver los arcabuceros Imperiales También Se mejoró La guía Del El fuego De supresión Es ese Era Ahora lanzará Una descarga Después de formar La formación Después de lo cual Las tres filas De arcabuceros Dispararon En sucesión Se cambió A ver Esto en teoría Debería de hacerse Desde un principio Pero bueno Dice que se ha mejorado Básicamente La guía Se cambió El orden De disparo Y el intervalo De disparo De ráfaga Reduciendo La brecha Entre disparos Esto debería Aumentar La efectividad Del fuego De supresión En aproximadamente Un 40% El volley Fire Se ha reducido El tiempo De reutilización Del volley Fire A 40 segundos En lugar de 50 Joder La están mejorando Un montón Esta habilidad Se eliminó El efecto Reduce El daño Perforante En un 10% Del nodo Opción De puntos De veteranía Vale Se ha eliminado El efecto Supongo que haría Más efectos Y solo Le han quitado Eso Se modificó El nodo Punto de veteranía Precisión El caballería Golpeada Por recibir Un 33% Más de daño Durante un segundo Anteriormente El nodo Hacía Que disparar Una vez más Ah Vale Hostia Pues ahora Va a meter Bastante más Daño A la caballería Bueno Es un segundo O sea A ver Supongo que será la primera ráfaga Que metan Vale Y los paveses Sus rayos ahora Pueden Bueno Sus disparos Supongo Ahora pueden Alcanzar un máximo De 3 objetivos En lugar de 2 Y pueden atravesar Un objetivo Adicional También redujimos La disminución De daño Para cada objetivo Perforado al 30% En lugar del 40% Este cambio No afecta A rayos de bastón Bueno Mejoraron su algoritmo Objetivo Esto debería Hacer Que alcancen Más objetivos Yo los estuve Probando Los paveses Y cuidado Gente Lo estuve probando En el coliseum Además creo que Lo tenéis en mi canal De youtube Esas partidas Y estuve jugando Los paveses Y tela O sea Ahora están Ahora están Bastante mejor La verdad Lanceros De la guardia imperial Se redujo su daño Recibido En un 35% Esta reducción De daño No funciona Mientras se está Controlando Por la multitud O cuando su bloqueo Se rompe Vale Teaser X Se redujo El tiempo de utilización De Vale Del Siel Rus O sea Es la carga de escudo Imagino A 40 segundos En lugar de 60 Cuando termine la carga Los Teaser X Cargarán de nuevo Hacia los enemigos Cercanos En los próximos 5 segundos Esto se disparará Hasta 3 veces Hostia Hostia Hasta 3 veces Se incrementó El daño De la carga De escudos En un 10% Y ahora derriba A los enemigos En un clín Que sangrado Uff Oye Pues los Teaser X Ya los probaremos Ya los probaremos Traeré videos Jugándolos Obviamente Vamos a ir trayendo Vídeos De todas las unidades Que estamos hablando Pero obviamente Poco a poco Pero me gustaría Saber vuestra opinión En los comentarios De que unidades Os gustaría que trajera antes Que para testear O para verlos En acción Etcétera Para ver Cuanto han mejorado O si no se nota O lo que sea Vale Forte Bracho Aumentó su salud Inicial Esto bueno Simplemente es un stat De los Forte Bracho Y los argentos Alabarderos Que le aumentan La vida Vale Tampoco es que sea Nada del otro mundo Pero bueno Ahí está Una pequeña Un pequeño equilibrio De esas dos unidades Corrección de errores Esto ya son Correciones de errores A ver si hay algo interesante Si no pues nada Eh Se mejoró la descripción Nada Se La descripción Descripción Un problema Con la habilidad Mantenerse firme De los agentos Alabarderos Desaparecía Si cambiaba de formación Demasiado rápido What Pues mira Eh Me dice nada Se solucionó Un problema Por el que El que existía La posibilidad De faltar Derribar escaleras Eso es verdad Bueno Se ha solucionado Que tirabas una escalera Y fallaba O sea No No Había veces Que no tirabas la escalera Eh Un problema Un problema Por el cual La cámara Podía atascarse Al cerrar la cámara De rendimiento Ok Bueno pues Estas son las notas Del parche Del 29 De septiembre De 2022 Gente Sé que estamos en octubre Más vale tarde que nunca También es verdad Que hay un evento Nuevo Que es el Que hemos hablado Antes aquí Vale De que Han traído Una noticia Aparte Y vamos a echarle Un vistazo Que por cierto Bastante chula La indumentaria Y lo de la pica A ver A ver si dicen lo de la pica Pero me toca los huevos Que sea por Por severanos Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que hay Dice Defiende la dinastía En el evento Guardián poderoso Llévate recompensas Estardinarias A ver Eh No sé si en el vídeo Podemos ver aquí A ver Sí Creo que sí Que se puede ver O no Ah sí Sí Eh Tranquil Tranquilistas No sé si esto tiene copyright Pero bueno Vamos a Vamos a quitarlo A ver El efecto de la pica La verdad que está muy guapo Era como la espada corta Que también sus efectos Eran muy guapos Pero Si no gastas soberano Gente No vas a tener Casi probabilidades De De conseguir esta Esta pica Pero bueno Aquí nos están enseñando El nuevo coliseum También Que ya os he dicho Que os he traído Un vídeo sobre él Eh Hace unos días Así que nada Eh Termina este evento El 27 de octubre Vale gente O sea que Tampoco es que Haya mucha prisa En viciar muchísimo Para completar todo Pero hay que ir viciando Si no pues Al final no se puede completar Pero bueno Eh Me gustaría saber Que dicen del lado de la pica Porque el resto A ver Evento de inicio de sesión Ya sabéis que Cada día que iniciéis Sesión a diario Os van a ir dando Cositas Eh Aunque pone que es Hasta el 9 de octubre Para ganar llaves de plata Tratados y más Vale Es hasta el 9 de octubre Esto de inicio de sesión Eh Desbloquea doctrinas Eh Disfruta de un nuevo grupo De doctrinas Que incluye Doutrinas épicas nuevas Que podrás usar Con tratados Hasta el 20 De octubre Vale Es el momento De usar los tratados Gente Hay nuevas doctrinas Eh Sobre todo Para jugadores veteranos Que lleváis Eh Ahorrando Muchas Eh Muchos tratados Durante semanas Meses Años Eh Tenéis el momento Ahora de Gastar Estos tratados En doctrinas Nuevas Épicas Que sobre todo La de inmunidad Eh Al control de masas Es la polla O sea que Muy recomendable Esa doctrina Eh Flores de la victoria Luchan este espectacular Nuevo mapa de Coliseo Misiones del artista viajero Conoce a Mon Lee Un artista viajero Con una misión para ti Complétala para Obtener llaves verdes Y tratados Antes del 20 de octubre Vale También esto Que creo que Lo que te decía Te pedía era Ganar tres partidas En Coliseo Y cosas así O sea son Son fáciles ¿Qué más? Aquí ya nos dicen Lo de las recompensas Que es El yelmo La máscara Las piezas de conjunto Etcétera ¿No? La indumentaria De dragón blanco Pero Me gustaría Vale Esto es Lo que vas ganando Y demás Eh Me gustaría saber Lo de la pica Que aquí Creo que es cuando viene ¿No? Ah Puedes ganar Llaves verdes En el evento De adquisición Hasta el 20 de octubre Es importante esto ¿Vale? Gente que siempre Os confundís El evento Dura hasta el 27 de octubre Pero En Asedios Y en Coliseum Y demás Llaves verdes Podéis conseguir Hasta el 20 de octubre ¿Vale? Así que a partir del 20 de octubre No vais a poder conseguir Llaves verdes Solamente las vais a poder Intercambiar Por vuestras recompensas Hasta el 27 de octubre Las llaves verdes Que agrupéis Hasta el 20 de octubre Las podéis cambiar Eh Las podéis intercambiar Hasta el 27 de octubre ¿Vale? Es importante también eso Que lo sepáis Que es que MyGames hace así las cosas Pero Pero es eso Simplemente Para que haya un margen Para que puedas intercambiar Todos los objetos Que has conseguido De llaves verdes En la tienda Vale Guardián poderoso Premios de fortuna Vale Por tiempo limitado Puedes conseguir Llaves de oro Gratis Al gastar Soberanos En la tienda Del juego Escúchame ¿Por qué coño Lo ponen en mayículas Tío? ¿Qué coño es? Puedes conseguir Llaves de oro Gratis Al gastar Soberanos En la tienda Del juego O sea Pero vamos a ver ¿Los soberanos Son gratis? No Entonces no son Llaves de oro Gratis ¿No? O me he fumado Cuatro porros Coño No sé Gente que se fuman Bueno Lo dicho ¿Vale? Llaves de oro Gratis ¿Vale? Puedes conseguir ¿Cuántos Cuantos más soberanos Gastes Antes del 20 de octubre Más llaves de oro Recibirás También hay un nuevo título Y puntas de lanza Que coleccionar Para intercambiarlas Por objetos adicionales ¿Gasta soberanos Para recibir todo esto? ¿Qué? ¿Dónde está De la pica? Gana tus Puntas de lanza En no sé Qué pollas Aquí un emote ¿Vale? ¿Y dónde está? Ah bueno Lo de la lanza Es en la G Vale Aquí te lo dice ¿No? Cofre de indumentaria Del guardián poderoso Ya disponible Para desbloquear Con llaves de oro En el menú G Desata el poder Del nuevo cofre De indumentaria Del guardián poderoso Una mina llena De objetos estéticos Nuevos y clásicos La recompensa Más codiciada Es la nueva pica Borde de la orilla Un arma que rezuma Santidad acuática En forma de Originales efectos visuales Prueba suerte Antes del 27 de octubre O sea que la pica Va a estar hasta el 27 de octubre Puedes ver todos los contenidos Del cofre de indumentaria De guardián poderoso En el juego Pero es que Es que no te la dan asegurada Gente O sea Tú te gastas soberanos Y tienes un 0,52% De probabilidades De que os toque La pica Eh La pica esta O sea es Del borde de la orilla Es que Es una fumada Es un 0,52% Que tú Te gastas 100 llaves de oro Y tienes Un 0,52% O sea No sé hasta qué punto Sabéis esto Pero No renta Gente O sea Quitaros lo de la cabeza Que si buscáis La pica Os va a costar Un montón de pasta A lo mejor Tenéis suerte Y la podéis conseguir pronto Pero Que es muy Muy loco Es muy loco El porcentaje Que os puede salir La pica Con los efectos visuales Nuevos y demás Es muy muy loco Pero bueno Que cada uno haga Con su dinero Lo que quiera Yo por supuesto A mí Mira que yo tengo Los soberanos Entre comillas Gratis De creador de contenido En My Games Y ya os digo Que no me voy a gastar Ni un soberano En este evento Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Dejar un buen like Suscribiros en el canal Que hay contenido De Conqueror Blade Aquí para aburrir Como siempre Así que espero Que os haya gustado Este vídeo De informativo Del nuevo evento Y de las nuevas Unidades equilibradas Que las probaremos En próximos vídeos Nos vemos En el próximo Chao Chao Adiós